Hola Manuel, un saludo. Y al señor Arrazi. Y al nieto que veo que va muy bien, ¿eh? Y a todos los compañeros, claro, como siempre. Espero que hayan ido bien las vacaciones y venga, comenzad otra vez de nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.